Soy de Durango y no soy de Jaro y no está en mí a andar aparentando Yo soy nacido allá por la sierra, entre arroyos, pinos y veredas Soy de sombrero, soy muy sincero y si se ofrece me rajo el cuero Entre mi musgo están las armas y si se ofrece no dudo en usarlas Más no la tiro de que soy bravo, pero dos que tres se han equivocado Soy muy austero del nacimiento y doy respeto si britan respeto Ando champeando, tengo mis metas y voy con todo para obtenerlas No me ha gustado ser presumido, doy gracias a Dios por lo que he tenido Todavía falta para adelante, porque jamás me ha gustado rajarme ¡Vámonos para la calle, Durango viejo! ¡Ay, por favor! Me doy mi gusto, tengo placeres, uno de ellos se llama Mujeres Me ven seguido, dando la vuelta, me muevo en carro y en avioneta Y si se trata de andar en el rancho, en una cuatro y me ven transitando Mi gran tesoro es mi familia, espero en Dios que me la bendiga Trae buena viada esta carreta y va pa'l César López del César A paso lento, pero que avance, vale más eso que un trote que canse Ya me despido, por el momento, hay buena leña y seguirá ardiendo Aquí si hay cuña, para el quien sea, soy un buen gallo pa' la pelea Yo soy barrera, pa' mis amigos, de sobra saben que cuentan conmigo